Buenas tardes, los sureños ahí al ataque, han traído una zurita aprieta, pero como están los pichones, están molestándose y están peleando estos. Están los pichones arrebujados con los palomos de trabajo y están peleando estos. Le ha traído el valenciano, está arriba de un cajón verde, asustado, esperemos que no se vaya. Han traído antes dos pichones y ahora han traído esta palomita. Como los pichones no traen celo, pues se aburren y la paloma sí trae bastante celo. Vamos a ver si podemos verla entrar en el cajón del valenciano. El problema que veo yo aquí es que tiene los reconocedores y le cuesta el trabajo de posarse justamente en la entrada del reconocedor. Como los cajones están colgados, se posan arriba. Como hay tantos palomos sueltos, pues se molestan uno al otro. Sobre todo los pichones. Ahí está la puerta del cajón. A ver si entra. Pero estoy totalmente seguro que la ha traído el valenciano. Ahora como tengo unos días de... Tengo unos días ahora de permiso. Pues estaré por aquí intentando coger todas las palomitas que pueda. Lo que hay son zuritas. Por zuritas. Cuando entran cruzadas, por cruzadas. Esa paloma la veo complicada yo que entre porque no me he dado cuenta que le cuentan trabajo de ponerse la entrada de los cajones. El palomo se echa, entra dentro del cajón y se echa. Entonces la paloma no lo ve. Y se aburren los animales. Ahora mismo lo está escuchando, lo está escuchando arrullar. Ahí lo está molestando un pichón de clase. Pero ella descontrola a los otros palomos. Hay un par de pichones suritos también por ahí. Están tirados por el suelo como mismo. A ver. La ha traído el valenciano. Pero ella no sabe ponerse la entrada. ¿O se tira? No se llevará de aquí. Es que esto es un riesgo muy grande. Salir fuera del correo y... Y ponerte a grabarlo es... De irse seguro. Está justamente en el cajón verde. Detrás del limonero. Donde está el valenciano. Que es el que la ha traído. Hay que buscarse una cámara buena. Para hacer vídeos mejores. Porque de aquí no se aprecia el trabajo de los palomos. No la tocan. No la tocan a los pichones. No la tocan a los pichones. Si veo que es demasiado largo lo cortaré. Porque después... No puedo subirlo. No la tocan a los pichones. No la tocan a los pichones. No la tocan a los ataúd. No la tocan. No la tocan a los pichones. No la tocan a los pasajeros. Como ven, hay un pichón. Que ya tiene el celo roto. Y debería demostrar. Interés por la paloma o hace algo. pero se ven que creo yo que no van a hacer bueno, me voy a dar más tiempo a mí me gustan la tonta Otis están allí arriba Acaba de salir un vecino y puede ser que se vaya, que usted se vaya también los pichones no tienen cogidos los cajones, los animales no saben tampoco se le puede pedir mucho, pero deberían demostrar un poco de interés ahora que se le ha posado tarde y están moviendo la azulita trae un celo muy grande bastante celo una vez y hay suerte lo veo complicado de que entre, no se puede tener los pichones sueltos con los otros palom yo lo suelto por la mañana temprano a partir de de las ocho y medio cuando empiece a amanecer, le dejo los cajones abiertos y cuando son las doce, las once por ahí, que no han traído nada, suelto los pichones ha rebugado para ir probando ya, los que sean buenos y los que no voy a cortar porque, está bien complicado esto no llega a posarse la entrada, lo importante, se posa arriba de los cajones ahora sí, ahora sí, vamos a ver ahora va a entrar va a entrar, Pedro va a entrar en un cajón de que no lo han traído está ahí un vecino al lado, veremos a ver si no se larga antes ha entrado ya, ya se puede considerar captura a ver si el palomo lo aguanta bien, le tiro de la cuerda sin que me vea voy a entrar un poco a él no, porque aquí Ahora mismo se ha salido del cajón. Tira de la cuerda pero se ha salido del cajón. Esto es demasiado largo. La cuerda no sé si está bien puesta. Ahora están molestándolo a los pichones. Bueno, voy a cortar. Porque no lo voy a poder subir. Que se vaya a aburrir.